Andrés García desconoce a su hijo Leonardo por declaraciones hechas. El actor Andrés García despotricó contra su hijo Leonardo, luego de que él dijera que ha apoyado a su papá ahora que tiene problemas con su columna. Declaraciones que Andrés desmintió y que el único que ha estado con él ha sido Andrés López Portillo, hijo de su actual pareja Margarita, sacó un préstamo con su tarjeta. Me consiguió el carro que yo traigo, te lo voy a enseñar, es de él, expresó García de 75 años en agradecimiento con Andrés López en entrevista para el matutino hoy, y el cretino que dice que es mi hijo, está, hablando tantas babosadas en contra de su padre, eso es lo que me hace llorar, no tiene madre, él no me quiso prestar ni un carro, que Leonardo García que se busque otro papá porque mi hijo no es, sentenció el veterano actor. Respecto a su progreso, Andrés García espera que pronto se ha operado de la columna, en la que le colocarán unos 10 tornillos y 5 barras de titanio para recuperar la movilidad y librarse de los fuertes dolores que padece, por la metiche.com, 15 de octubre de 2016.